Bueno, este trabajo va a iniciar dentro de pronto. Se ha hecho un desvío para que los vehículos, sobre todo los metroduces, puedan ingresar. Pero así como observa, esa vía a la derecha, la entrada de Villa Zaita, va a ser intervenida porque se va a hacer trabajos de movimiento de cable. Todos los servicios públicos se van a hacer un movimiento allí y por ello la vía va a ser cerrada de manera temporal. Pero bueno, también hablamos con las personas residentes de Panamá Norte, de Villa Zaita, de este sector para saber cómo están con las obras del metro. Precisamente el metro de Panamá nos informa que van a un 57% de avance. Escuchemos qué dice la población de esta obra tan esperada. Estamos contentos por esto. Bueno, no se lo debemos al presidente, se lo debemos al pueblo. Claro, ¿y cómo ven los avances? Para adelante, para adelante, nada para atrás, como dice el ministro. Y Canal 2, ahí. Mi concepto está perfecto, está bien por ahora. Lo único que es bueno, desgraciadamente, está demorando demasiado. Es la única parte que es molestosa. Porque siempre nos molesta en cuanto al tráfico, los tranques que tenemos, por lo menos como el día de hoy. Hoy nos hizo pasar para un perro, un perro en el tren. Está bastante avanzada y bueno, van con un buen ritmo. Sigue así para que progresemos todo. ¿Va a ayudar a mucha gente? Sí, cómo no, bastante. ¿Este sector, sobre todo, que es grande? Villa Zaita, eso es grande, por todo eso. Un sector, así como lo he escuchado, de miles y miles de personas creciendo, mucho más nuevas barriadas en el lugar. Se espera que para el próximo año, dentro de algunos meses de iniciar el próximo año, podría entonces estar ya en funcionamiento esta importante obra que va a beneficiar a toda esa población de allá que ya no va a tener que tomar el tren en San Isidro o algunas otras partes de San Miguelito, sino directamente desde la estación de Villa Zaita. Toda la parte de abajo de la línea del tren va a ser reformada. Va a haber nuevos carriles completamente adecuadas a las aceras para beneficio de la población, que va por abajo y por arriba también. Luis Carlos Velarde, TVN Noticias.